La información la ofreció el presidente de la Junta de Vecinos en el sector Los Espínola, Bienvenido Valdés, quien aseguró alrededor de siete comunidades en la zona se lanzarán a las calles el próximo martes 11 del mes en curso. Según él, porque las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables Alcantarillados y Napa no le han dejado otra opción. Porque le hemos dado, hemos buscado todos los medios a Napa, todos los medios se lo hemos buscado a Napa. Incluso le hicimos un piquete muy pacíficamente a la oficina, que ustedes lo saben, muy pacíficamente, buscándole el medio a que se reciban estos problemas de estos sectores. Porque aquí hay siete sectores que el día 11 se van a lanzar a la calle, o nos vamos a lanzar a la calle. ¿Por qué? Porque Napa no ha podido resolver, o sea, no ha querido resolver el problema del agua en estos sectores. Hemos buscado todos los medios por todos los medios, porque a nadie le gustan los movimientos belgarios, a nadie le gustan las huelgas. No, no. Pero los poños, si es que no obligan, ellos no están obligando a hacerlo. Entre los sectores que paralizarán las labores en la semana próxima, de acuerdo con el dirigente comunitario, están las tres etapas de los Espínola, Madeja, Barrio Lindo, Jesús Nazareno, Bijao, entre otros. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.